Y mire, ha conocido de todo el Padre Solalinde. Padre Alejandro Solalinde, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto, querido Lalo. Pues estamos aquí acompañándonos, escuchando estos comentarios que realmente se refieren a un tema muy sensible, que está creciendo y que nos va a enseñar mucho acerca de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Sí, mira que estábamos escuchando al diputado Rafael Hernández Soriano. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal, allá en la Cámara de Diputados Federal. Estábamos platicando con él con respecto a si nuestra legislación vigente, la actual, soporta todo este flujo de migración, que como algunos califican, ya es un problema para México, pero yo te preguntaría a ti, ¿cómo calificas al país México en materia de derechos humanos con lo que nos está sucediendo en cuanto a la migración? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo tenía la misma opinión respecto a los derechos humanos y a la migración. Es decir, que nuestras leyes son bastante buenas, mejores que Estados Unidos, mejores que Europa, por supuesto, pero el problema es que no lo aplicamos, no lo practicamos. México es un país, un Estado, que firma todos los compromisos internacionales, pero que adentro no los cumple, y que actualmente ha recibido 16 denuncias, 16 señalamientos, 16 reprobaciones de agencias internacionales. México ha sido reprobado una y otra vez en la práctica de derechos humanos. No lo reprueban por lo que dicen, no lo reprueban por lo que tenemos en las leyes, lo reprueban por lo que hacen en la práctica. Por la omisión, ¿no? Y se hace otra. Entonces, si hay una crisis muy severa de derechos humanos, hay una crisis muy severa que viene desde el no respeto al Estado de Derecho, la corrupción, la impunidad, y desde luego el que lleva, quien lleva la mejor parte es la población migrante. Él sigue siendo la más desprotegida. Te comento, no más dos cositas, dos cositas. Y esto es reciente. Pues tenemos la modalidad en Mexital y en otras partes de la frontera de los topos. Los topos son, agarran a los pobres migrantes, y le dicen, mira, te voy a contratar, vamos a trabajar, te vamos a pagar. Y hace ese tunelito, los narcotúneles. Y los hacen, cuando los hacen, los matan. Los matan porque no pueden permitir que ellos sean testigos de eso. Y otra cosa, desgraciadamente, como no hay salida, ahorita como antes, para que crucen por la frontera, toda la frontera ya es muy peligrosa. Toda. Por supuesto que sigue siendo la más peligrosa Tamaulipas, y sigue siendo la más peligrosa Coahuila. En cuanto al flujo de narcóticos, ¿no? Pero la frontera del sureste mexicano es la más peligrosa en cuanto al flujo de trata de personas, ¿no, padre? No, y de todo, y también tráfico de órganos, y del otro lado igual, y del otro lado igual. Tenemos esta situación, pero además, los migrantes que han estado pasando por acá, al no encontrar un destino seguro, están siendo cooptados por el crimen organizado, y son los que están ahorita formando el grueso de los cárteles, y se están fortaleciendo los cárteles en el norte. Sí, y obligados a hacerlo, porque si no, tienen consecuencias los familiares más que sus vidas, ¿no? No tienen opción. No hay quien los proteja, no hay quien responda por ellos. El Estado no hace nada. A mí me tocó estar en el Cal Sonora y en el Sázade, y ver el ejército, que no hacía nada, y cómo se cuadraba ante todos los grupos criminales que había ahí, y nosotros pudiéramos entrar y pasar, íbamos los bispos, sacerdotes, religiosos, laicos, éramos 150 que tuvimos que pasar a visitar ahí, y nos dimos cuenta de la fuerza que tienen los grupos criminales allá, y cómo el ejército no hacía nada. Padre Alejandro Solalinde, hay que recordar ese refrán que dice poderoso caballero es don dinero, ¿no? No importa si viene del narcotráfico, de la prostitución, de la corrupción, de la trata, mientras sea dinero, hasta los mismos militares, como bien nos dices, se han cuadrado. En Baja California, ahí ha estado fronterizo con Estados Unidos, más de cuatro mil cuatrocientos setenta y seis personas hacinadas, con problemas para poder vivir, comer, hacer sus necesidades básicas. Tú, desde tu óptica, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque ya vimos que sí hay buenas leyes, vimos que hay normas vigentes muy buenas, pero una corrupción pavorosa. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos, los simples mortales, para ayudar a salir de este trance a tantos y tantos seres humanos? Bueno, antes de contestarte, yo quiero decirte que hay un peligro inminente en esta población estacionada aquí, porque entre la falsa, a la falta de voluntad política de gobierno, a la falta de conservación con todos los actores que podrían buscar la solución en esto, no lo tenemos. Hay un rezago en esto y mientras la población está siendo rodeada, aquí lo voy a decir, de lobos. Lobos que en su momento van a aprovechar a los niños para tráfico de órganos, lobos que van a aprovechar a las mujeres para la trata, que van a aprovecharlas para la prostitución, que van a aprovechar a los jóvenes para el sicariato, para todo eso. Entonces, yo creo que estamos ante un problema bien grande. ¿Qué podemos hacer? El 28 de noviembre, varias organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, hemos invitado a una cumbre, que es el 28. ¿En dónde va a ser? En Tijuana. Ese 28 va a ser en Tijuana. Y estamos invitando a los tres niveles de gobierno, a las iglesias, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional, OIL, agencias de la ONU, a Estados Unidos, ¿verdad? Estamos invitando para que también se vea una solución binacional y, por supuesto, esto es internacional, si tomamos en cuenta los lugares de origen. Entonces, ya falló el 23 de septiembre la primera cita para esa cumbre, no se tuvo. Ahora tenemos el 28 de noviembre. Si este 28 de noviembre falla esa cumbre y no hay voluntad política de los niveles municipales, porque dicen que están por salir y los otros por entrar, y de los dos no se hace uno, entonces puede venir lo que sea. Y también el gobierno estatal y, por supuesto, el nivel federal. Creo que no debemos desaprovechar este llamado que hacemos de la sociedad civil y de las iglesias para buscar conjuntamente una solución. Pienso que si no se aprovecha, lo que puede venir es una tragedia humanitaria y, de plano, declarar tarde o temprano una misión humanitaria por parte de la ONU. Padre Alejandro Solalinde, estas seres humanos, personas que están ahí en Baja California, pues no son constales de papa, ¿no? Que se puedan almacenar y dejar ahí para solucionar el problema más tarde. El problema se está viviendo hoy. Estas personas tienen necesidades tanto físicas como corporales en cuanto a que hacen del baño, se tienen que bañar, se ensucian en los lugares que están, tienen que comer, tienen necesidad de medicamentos, de cuidados. Estos no son costales de papa, vuelvo a repetir, como para dejarlos ahí y la solución, darlos cuando venga el cambio de gobierno. ¿De qué manera invitarías a la sociedad, a la sociedad esa que somos hombres de a pie para que participemos y generemos el cambio? Porque si esperamos a los políticos y a las autoridades, esto no va a caminar, padre Alejandro Solalinde. ¿Qué invitación haces? A los tres poderes de la Unión, para que hagan su parte. También daría un llamado al gobierno mexicano que se concerte, que se coordine con el gobierno norteamericano, no para batear a los migrantes, no para deshacerse de ellos y luego que los repatrien y que vengan a hacer una migración circular, eso sería criminal. Sino yo llamo a toda la sociedad civil, a las iglesias, para que nos unamos y para que hagamos un esfuerzo conjunto y realmente tratemos de ayudar lo más posible humanitariamente a estos hermanos. Que tomemos conciencia que son nuestros hermanos que son muy vulnerables, que han venido sufriendo y que no tienen otra posibilidad más que nuestra buena voluntad para ayudarles. Esto es lo que yo diría y que a partir de esa cumbre que veamos los caminos, que veamos las soluciones para que ellos puedan también encontrar en nosotras y en nosotros una línea. Y por supuesto, la mejor atención que tengamos nosotros, de todos modos, será un paliativo. Será un paliativo toda vez que en los lugares de origen se están dando las condiciones para que sigan saliendo la gente. Entonces, la solución es que serían los lugares de origen una solución, porque es un problema sistémico, estructural del sistema neoliberal capitalista. Claro, mira, muchos padres Olalinde dicen que si aquí se les da cobijo y se les generan las condiciones adecuadas, pues nos van a inundar, van a encontrar como un lugar propicio para dejarse venir todos, que lo mejor es endurecer las normas y cerrar la puerta para evitar que nos vengan y nos coman. Pero ante esta situación, obviamente existen los derechos de los seres humanos y como sociedad, pues no podemos responder como animales o responderles como si fueran cosas. Tenemos que también darle solución al problema que están viviendo cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, como tú bien propones, hay que reparar las cosas desde el origen, pero aquí ya se nos vino la bronca y hay que darle solución, ¿no? ¿Tú cómo le estás haciendo para resolver las necesidades inmediatas de estas personas? Bueno, las necesidades inmediatas yo se encarga, yo creo que si eres un papá muy responsable, no nos falta en la línea asistencial, lo que nos falta es en la línea de justicia, que la mayoría de las personas que tenemos nosotros son víctimas de delitos y no se les hace justicia, que les da realmente un papel, ¿verdad?, una regularización migratoria para que ellos puedan estar en México mientras está su proceso, pero nunca se hace justicia, no hay justicia para ellos, no hay. El derecho a la justicia es una realidad, es una garantía, pero no se aplica, no hay manera de cómo hacerla. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Personas que están deshumanizadas, que no son capaces de ver por el prójimo. Padre Alejandro Solalinde, ¿cómo podrían hacer quienes nos hacen el favor de escuchar y de seguirnos para acercarse a ti y solidarizarse, brindar ayuda? Es decir, no tienen que afectarse a mí, hay más de 60 albergues en la República Mexicana, pueden ayudar donde estén. El migrante va pasando desde Centroamérica a México y se encuentran en Estados Unidos. Si están allá, que les ayuden allá, si están en donde pasan, ayudémosle donde pasan. No tienen que ayudar y mandar dinero donde yo estoy, porque la gente va pasando y ayudémosle donde ellos van pasando. Démosle la mano cuando vengan y estén cerca de nosotros. Tengamos un corazón grande y acuérdense que somos cristianos, si de veras creemos en Dios, creemos en Jesús, échémosle la mano porque él dijo que él se identificaba con los migrantes. Bueno, el universo siempre es responsable, ¿no? Nos regresa parte de lo que nosotros damos. Muchísimas gracias, padre Alejandro Solalinde, por ponernos en contexto de lo que está sucediendo con este problema de migración y, si me lo permites, le vamos a dar seguimiento y te vamos a buscar para que nos cuentes y nos digas de qué manera podemos contribuir y ayudar como sociedad. Con mucho gusto, querido Eduardo. Los migrantes no son un problema, son una gran oportunidad de tomar conciencia y demostrar que somos personas creyentes y no nada más de sandera. Claro. Por supuesto, es de acuerdo a la óptica que tengamos el problema. Muchísimas gracias, padre Alejandro Solalinde. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya escuchó usted, nos pone en contexto de lo que va sucediendo en la frontera norte, en la frontera sur, en el centro de la república. La realidad es que el problema somos nosotros. El problema somos las personas incapaces de actuar y tener generosidad. Estos funcionarios públicos que ven la ocasión del puesto para enriquecerse y asegurar el patrimonio de sus familias. Sin fijarse que a final de cuentas a donde nos están llevando es a una crisis, a un caos que van a perjudicar no solo a ellos, sino a sus familias, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La oportunidad la tenemos en este momento. La oportunidad es ayudar y hacer bien las cosas. Si nos imponemos el tratar de hacer lo mejor que podamos, probablemente podamos lograr un cambio, un cambio definitivo para este país. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Soriana reportó los resultados correspondientes al tercer trimestre del presente año, siendo mucho mejores a nuestros estimados y al consenso del mercado. Nuevamente se observan crecimientos de doble dígito en ingresos por la consolidación de las tiendas comerciales mexicanas. Los ingresos totales aumentaron 38.6%. Las ventas mismas tiendas aumentaron 9.1%. Esto es el resultado de un consumo todavía fuerte y el establecimiento de julio regalado en todas sus tiendas. El margen bruto se expandió 130 puntos base para ubicarse en 21.9%. Esta expansión se debe a la integración de las tiendas comerciales mexicanas que tienen márgenes mayores y por eficiencias en logística y distribución. En cuanto a los gastos, resultaron menores en 30 puntos base como porcentaje de las ventas por menores gastos de electricidad y mayores sinergias. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Lavacida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Lo tenemos en Banamex, Eduardo, a la compra en 18.05, a la venta en 18.80, a la baja algunos centavos, sigue bajando el dólar, usted en Banamex, en Exebanco, 17.35 y a la venta 18.75, Eduardo. Bueno, pues mira que este tipo de cambio ha impactado. Impactó de tal manera que los diputados federales se consiguieron con el solo tipo de cambio que fijaron, 51.300 millones de pesos para la bolsa del gasto del gobierno federal. Y esto no crea que los empresarios, los inversionistas, se están chupando el dedo. Saben que cuando un ejecutivo...